Daniel era ya delegado en el delegado, y el delegado, yo todavía no sé si es que lo otro lo largaron a la cancha, o él dijo, che, no me molesten, que estoy con las pibas ahí. ¿Cómo anda Cristian Ortega? ¿Cómo anda? Bien, bien. La verdad que es un placer estar acá. No sé, se lo pierden. Aparte viene casi todos los días, Cristian. Está todos los días acá en la radio. Fantástico. Pero bueno, me parece muy bien. Venga, venga. Nosotros nos viene bien que venga gente como usted. Es lindo estar. Bueno, y tenemos, hay varias novedades, son un poco rápidos, ¿no? Bien. Después que hemos festejado bastante el fin de semana. ¿Viniste el domingo a festejar acá? Sí, vinimos el domingo. Sí, tenés razón. Sí, estuvo en el asadito. Sí, vino tanta gente que ahora me acuerdo. Y bueno, hay novedades de las compañeras de Godecruz. Estuvimos una comunicación con ellas también, con Roxana Díez, que de paso le mando un saludo. Queríamos que saliera al aire y también que comentara un poco cómo están yendo las cosas en Godecruz. ¿Y qué pasó? Sí, pero me dice, no, pasa que me pongo muy nerviosa. Que venga, decíle. La próxima, decíle que venga. Ajá, la vamos a invitar, es bueno eso. Bueno, ellos, para comentarles un poquito lo que realizan en Godecruz, hacen las copas de leche los días miércoles. Entonces, bueno, estaban ya en espera de la edificación de un muro de contención, que era uno de los problemas que estaban teniendo a la hora de edificar. Ya tenían todo, pero tenían que cumplir con un requisito, le habían pedido desde vivientes de la municipalidad, que necesitaban un muro de contención ahí. Es uno de los problemas que tienen en Godecruz, pero va todo bien. Una consulta, un muro de contención debe ser por una cuestión aluvianal, para evitar el tema de aguas y esas cosas. Exactamente. Si no llueve, puta vida casi, qué contención, digo. Después pasamos a Tupungato, que también, bueno, felicidades para la gente de Tupungato, porque ya firmaron convenio marco. La semana pasada ya fue el convenio marco a Buenos Aires. Los que están dispuestas son 30 viviendas, de las cuales ya 10 viviendas se empiezan a construir esta semana. Qué bueno. Las próximas 20 viviendas, que es en la cooperativa Arcoiris, que tiene las otras 20 viviendas, empiezan a construir en marzo aproximadamente. Ya está todo más o menos planificado. Luego, en Tupungato también hay otras cooperativas, como Aligüe, que tiene planificado construir 13 viviendas más. Y también está la cooperativa Crecer en lo Alto, que está haciendo, digamos, está tramitando la compra de un terreno. Ya se han reunido con Mauricio Bacari, que es el director de vivienda de la comuna. Y también, al igual como lo hicieron también en La Valle, el 8 de noviembre es el aniversario de Tupungato. Y también han invitado a la Tupaga Marú a participar de los festejos. Creo que es importante también remarcarlo. Y también, bueno, como otro de los datos, también nos comunicamos con las compañeras de Maipú, de la Colonia Ombal, que se reúnen haciendo un comunicado a la comunidad, redundante, pero lo hacen hoy día, una reunión con los delegados a las 19.30 horas. Y el viernes se reunirían la gente de la Colonia Ombal de Maipú con Nelly y con Walter, que es el director de vivienda. Y también va a estar reunida con Miriam Barona, que es del IPB, para realizar el pedido de viviendas. O sea, ya lo tienen, pero hay algunas cosas que han quedado ahí como pendientes. Entonces tienen que organizar un poquito lo que tenga que ver con el procedimiento que tienen que realizar luego. Cristian, por las dudas que haya gente que no sepa, al principio de tu intervención de hoy hacías referencia al tema de la copa de leche, que se hace qué días, dijiste? Por ejemplo, en Golcruz los miércoles. Los miércoles, ¿dónde? No tengo el dato. No importa. A ver, pero por ejemplo, lo que yo quería decir, que le cuentes a la gente, porque así nace la Tupac. Exactamente. Bueno, ¿qué es la copa de leche? La copa de leche surge un poco a través de, digamos, el pedido de solidaridad en el lugar donde se está trabajando. Al ver que los lugares donde se está construyendo son lugares, por lo general, zonas marginales o alejadas, y donde no había, y más en años anteriores, donde estaba el neoliberalismo muy presente, y bueno, de a poquito hemos ido saliendo de ese proceso. Este, se sentía mucho, estaba muy marcado la necesidad de los chicos, ¿no? Entonces, como una cuestión de autoayuda, de mancomunada, ¿no? Con los vecinos, se toma la decisión de empezar a ver cómo hacemos para organizarnos, y de esta manera poderle llevar a los vecinos también, a los chicos, más que nada, algunas soluciones, como puede ser ropa, zapatillas, y surge la necesidad de la copa de leche, ¿no? Porque por ahí habían chicos que estaban muy... Desnutridos. Delgados, claro, desnutridos. No teníamos bien el dato certero, pero se los veía y a simple vista te dabas cuenta. Entonces, de esa manera, bueno, surge la propuesta de empezar a generar cosas, actividades recreativas, en conjunto con una copa de leche, ¿no? Llamarlos con actividades recreativas, y un poco surge con los días del niño también, ¿no? Tratar de hacerlo. Hay un documental que tienen ustedes, que yo lo pude ver, que me lo traje, ya te lo voy a pasar, que me lo traje de Jujuy cuando fui para lo de la Pachamama, donde cuenta cómo es el inicio de la copa de leche, la Tupac, en Jujuy, y que eran, en realidad, un grupo de chicos de la calle que los agarra... Milagro. Que se hacen amigos de Milagro, digamos, y Milagro se los lleva para la... Empieza a militar Milagro en la CTA, se los lleva a estos chicos para la CTA, eran chicos todos de 14, 15 años, en la calle, algunos vivían de... Tenían problemas de adicciones, otros vivían de lo que encontraran en la calle o si no robaban. Con algunos delitos, claro. Exactamente, entonces Milagro recupera a estos chicos, llevándolos a trabajar con ellos a la CTA, y empiezan con la copa de leche en los barrios urbanos marginales de San Salvador de Jujuy, a trabajar con esta idea de lo que decía Cristian, digamos, de paliar un poco la crisis que se vivían en esos barrios, Y empezar por darles de mostrarles. Y lo que termina pasando, interesante, que por eso empieza a crecer también la Tupac, es que muchos jóvenes de los mismos barrios donde iban estos chicos, con la copa de leche, se empiezan a sumar. Y así es como empieza, de alguna manera, a crecer la Tupac. Está en ese video, es uno de los primeros documentales de la Tupac. Y está en Hayaya el libro de ese hombre ruso, que hizo realmente famoso, por fuera de San Salvador de Jujuy, a la Tupac y a Milagro. Un libro recomendadísimo para que lo lean, porque tiene toda la historia, o por lo general, personal y colectiva. Gran parte de la historia de la Tupac. Claro. Y nosotros vemos, cuando traen la copa de leche también a Mendoza, también un poco con esa orientación, desde Jujuy, porque ya les había dado resultado. Nosotros vemos, como experiencia de la copa de leche, que se realiza en todas las semanas, en cada uno de los departamentos, vemos cómo va creciendo, cada día más y cada día más chicos se van sumando a estas copas de leche. ¿Y cuál es lo más importante de la copa de leche? Que uno también tiene noción de cuál es la situación de cada uno de los chicos. Y sabiendo cuál es la situación de cada uno de los chicos, se puede llegar a un poco darle una ayuda, o tener, llevarlo al centro de salud más próximo, o ver cuál es la situación de cada familia, y profundizar un poquito en ese sentido, y bueno, ayudar desde donde podemos. ¿Sabes de qué? Mirála, hablando como una especie de paradigma de cambio de época. Cuando yo la nombre, ustedes se van a acordar de Barbarita. Barbarita, la chica tucumana, que el gordo Lanata hizo aquella entrevista que nos hizo llorar a todos y a ella misma. Pasado el tiempo, y no solo el tiempo, pasado el gobierno de Néstor y lo que va de Cristina, y lo que irá, hace poco le hicieron en la televisión pública una nota a Barbarita, y hoy está mejor Barbarita que Lanata. ¿O no? Sí. ¿De peso no? No, yo también diría, yo también que diría de peso, porque la nata está demasiado pesado. Pero me refiero a otra cosa. Sí. No, digo. Dejémoslo. Dejémoslo. ¿Qué más, Cristian? ¿Algo menos? Nunca menos. Quedan dos minutos. No, bien, nunca menos. Y bueno, como uno de los procedimientos a seguir, ahora más, es la Tupac Amaru, agradecidos, bueno, lógicamente por la gestión, y también yo creo que las elecciones marcaron que la gente se expresó la expresión, digamos, apostó a la gestión. Cambió la dieta, no come más vidrio. Claro. Entonces, un poco eso también, la Tupac Amaru, comprometida con cuestiones que, digamos, todavía no estamos de acuerdo y vamos a seguir apoyando como el no a la minería contaminante Mendoza. Vamos a estar todo el tiempo apoyando eso, que no queremos minería contaminante Mendoza, porque habían en algunos lugares, por ejemplo, creo que es Hacha, en San Juan, donde no se puede, la verdura, la cosechás y no te dura nada, ya se pudre, no se puede beber agua, entonces no queremos eso en Mendoza tampoco nosotros, como está pasando en muchos lugares, y vamos a estar presentes, digamos. Atentos. Atentos a cualquier cosa, porque se ha archivado todo bien, pero hay cosas que todavía faltan, ¿no? Vamos por más. De hecho, hizo una declaración muy interesante, Paco Pérez, en el diario Los Andes, en relación al tema de la minería, de crear una empresa estatal, que trabaje el tema energético y minero. Con otra concepción, ¿no? Claro, claro. No con una concepción rentística, sino de producción para el Estado. Exactamente, para la provincia, desarrollo para la provincia. Que es, por lo menos desde el punto de vista discursivo, es la declaración que faltaba a completar, cuando Pérez, que viene de un estudio jurídico que estuvo vinculado a la minería San Jorge, sobre la campaña, ya en campaña él decide que se corta ese proyecto de la mega minería. Ante este reclamo, digamos, popular, bueno, el paso siguiente es decir, bueno, y está bien que lo haya hecho, porque una cosa es no a la mega minería o a la minería contaminante, pero nosotros decimos sí a la minería, porque la provincia puede obtener recursos importantísimos, muy productivos y provechosos, y brindar laburo. Es como estar en contra del petróleo, ¿no? Y brindar laburo, sí, es como estar en contra. O de la industria, cualquier industria. Pasa por una cuestión de control, ¿no? Tiene que ser una cuestión de control, de constante control, un equipo de trabajo. Sí, además de concepción, me parece que es una cuestión de concepción. Si vos tenés una empresa que es de mega minera, va a hacer lo posible para invertir, digamos, gastar lo menos posible, ganar lo más posible, y no le va a importar seguramente cómo deja el medio ambiente, cómo deja el medio ambiente, qué pasa con el agua, qué pasa con las verduras, todo eso no le va a importar tres pepinos, digamos. Ni siquiera cómo quedan los pepinos, digamos. Pero si está el Estado detrás, no hay afán de lucro, hay otra historia, digamos. Igual hay que romper este mito, o sea, habría que trabajarlo mejor o informarse mejor, romper un poco el mito de que la minería hoy es un negocio muy grande en la Argentina, porque no hay tantos proyectos mineros en la Argentina en relación con otros países como Chile, por ejemplo. Yo tomo lo que vos decís, que hay que hablar con la gente que sabe. Yo eso no lo sé, no te digo. Pero hay proyectos de cooperativas donde se puede llegar a... a ver el reciclado, las botellas plásticas, son proyectos que también pueden llegar a ser productivos para la provincia, donde se pueden llegar a tener recursos. Y bueno, no sé, por eso no opino más allá de la minería, pero no queremos minería contaminante, eso estamos seguros. Eso estamos seguros. Muy bien. Queremos agua potable mineral. No contaminada. Agua pura, agua pura. Agua pura, está bien. Bueno, maestro, gracias. Gracias a ustedes. Saludos a Nelly, a todos los chicos. A un mes grande, Nelly. Nelly podría, en cualquier momento, si quiere, no sé, si puede, que pase acá a saludarnos. Ya no le pedimos que traiga nada. Y vos venís ahora, pero bueno, se le complicó. Siempre se le complica. En fin, un cariño para ella y para todos los tupaqueros y tupaqueras de Mendoza. Y para todas las compañeras y compañeros de la fábrica, que siempre nos escuchan. Sí, de la textil. De la fábrica textil.